Cuando estoy contigo La vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si pones tus manos Cerca de las mías Dudo de que existan Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Y quiero que grites Que soy toda tuya Cuando estoy contigo No sé que es más tierna Tu figura frágil O una beca invernada Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Y quiero que grites Y quiero que grites Que soy toda tuya Cuando estoy contigo No sé que es más tierna Tu figura frágil O una beca invernada Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia En tu historia En tu historia ¡Gracias! 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 Gracias.